¡Wow! ¡Es más tanto de lo que pensaba! ¡Lo siento mucho! ¡Luego les traerán la bandera que necesitan! ¡Esperan un poco más! Es un poco pasado, pero el efecto puente colgante es un plan inflalible. Si estos dos están solos en un lugar con un poco de emoción, incluso si no dices nada, los dos estarán muy cerca. ¡Oh! ¡Se ve muy cómodo allí! Linda vista. Has estado muy rara últimamente. Es posible que no hubieras querido que supieras sobre tu papá. O tu antigua casa. Estoy un poco contento por haberlo descubierto. No creo que en realidad entendiera lo de antes. Pensé que estabas buscando el horizonte invisible solo porque sonaba genial o algo así. En realidad, no piensas en eso cuando lo ves todos los días. Pero es increíble como el cielo se vuelve completamente rojo. Es impresionante la forma en la que la bola de fuego se hunde debajo del horizonte y hace todo tan oscuro. Puede que no sea tan loco pensar que pueda haber un horizonte invisible. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? 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 ¡Maldición! ¡Tómala abajo! ¡Puedes llegar a ella desde el tercer piso! Espérame. ¡Apartense! ¡Fuera de mi camino! ¡Está bien ahora! ¡Te tengo! ¡La salvó! Tranquila. Despacio. Puedes soltarte ahora. ¡Ey! ¡Yuta! 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 Mira. ¿Rica? ¡Yo! 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 Rica. Hola chicos. ¿Cómo han estado? Yo soy Al. Yo esta vez les traje otro fandom que ya llevaba mucho tiempo sin hacer Cuatro meses, wow Como les dije antes, yo no soy ningún experto en fandoms ni de doblaje Solo que me gusta hacerlo o intentarlo Bueno, ustedes ya conocen este anime del síndrome del octavo grado La que hizo voz de rica y tradora del reto es Marina y Fandups En serio, ella hizo una buena voz a todos los personajes de ahí Y yo, bueno, yo solo hice de Utah Aún así me esforcé mucho para que me salga aceptable Así que... Y bueno chicos, hasta aquí este video Si les gustó, no olviden dejar su hermoso like Y también a Marine que se lo merece Dejaré su canal abajo en la descripción Compartan para que más gente nos conozca Y suscríbanse para más contenido Así que les mando un abrazo de rica Y nos vemos hasta la próxima Por cierto, vean las otras Fandups que hice Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!